Hola queridísimos videojuegos aficionados y bienvenidísimos a mi canal Let's Play Indie Games Channel Bienvenidísimos señores y señoras Hoy aquí, como podemos ver, estamos en DCS World Y voy a rápidamente coger uno de los aviones o helicópteros en este caso Que están apagados Click y aquí estamos Maravillosamente aparcaditos en... Pues aquí Aquí mismo Y pues hoy estoy aquí señores y señoras Pues porque quiero hablar obviamente un poco sobre el juego Porque hay noticias bastante... Bastante interesantes, señores y señoras Vale, pues señores y señoras, como sabéis Aquí tenemos el juego DCS World Que es, pues, es gratis, ¿no? Viene con este helicóptero, por ejemplo, que no es gratis Viene con diferentes aviones que no son gratis Pero viene con aviones que son gratis También, ¿no? Entonces, señores y señoras Lo que pasa es, pues, el juego este está en 1.5 ahora mismo, ¿no? Estoy aquí, están todos los gráficos están a tope Y ahí, pues, podemos ver ahí atrás Ahí esos efectos de desenfoque Muy interesantes Entonces, pues, este juego está ahora en la versión 1.5 Y para los que lo saben Porque ahora estoy, claro, estoy en la versión de Steam Estoy en la versión gratis Estoy en la versión de Steam En la que se puede jugar Si tenéis el helicóptero este Pero entonces, los que lo saben También tenemos la versión Tenemos la versión 2.0 Que de momento solo se puede volar Si tenéis dinero Y si os compráis el mapa de Nevada O sea, América, Nevada Ahí tenéis un nuevo mapa Como, por ejemplo, tenemos aquí Un momentito Tenemos aquí este, ¿no? Este es el mapa Que es el Cáucasus En este caso Y tenemos aquí, pues, un gran territorio Que podemos usar Podemos llenarlo de De cosas De enemigos De Cosas para hacer ¿No? Y en ese mismo estilo Nos están dando ahora mismo Un mapa de Nevada Que, pero Que cuesta dinero Obviamente Pero O sea, si me preguntáis a mí Merece absolutamente la pena Porque especialmente El Me parece que me he llevado bombas Que no son Me he llevado alguna bomba Que no es Pero da igual Y entonces, pues Voy a ir encendiendo aquí El helicóptero Mientras Eso Entonces yo aquí Encendiendo el helicóptero Entonces estaba hablando De la versión 1.5 Y de la versión 2.0 Entonces El equipo de Eagle Dynamics Los creadores De este maravilloso simulador Están, pues eso Ocupándose De Pues Implementar Este mapa El que estamos jugando ahora mismo En la nueva Engine O sea, obviamente Estamos jugando la versión 1.5 Pero lo que quieren hacer es Meter este mapa En la versión 2.0 Es decir El juego luego DCS World Cambiará luego Completamente Al 2.5 Porque será un juego Donde podréis Seleccionar diferentes mapas O sea Podréis Si tenéis Diferentes mapas Y habéis comprado Podéis Jugar en este mapa En el Cáucasus Y en Nevada Y en cualquier otros Mapas Que vendrán en el futuro Que sí Están viniendo Más niveles Más mapas En el futuro Especialmente Niveles que se concentran En el En la Guerra Mundial Segunda Porque obviamente Eagle Dynamics Y este simulador No solo tiene Máquinas de guerra Modernas Sino que pues De diferentes tiempos De historia ¿No? Históricamente Por ejemplo Tenemos el P51 Que obviamente Es una máquina De la Guerra Mundial Segunda Y pues claro Tenemos el A10 Que es pues Del 1980 De los 80 De los años 80 80, 90 Por ahí Y claro Y luego pues tenemos Pues eso Diferentes tiempos ¿No? Entonces eso Vamos a poder hacer En el futuro Cambiar de mapas Si nos da la gana Jugar un poco Históricamente Pues lo podremos hacer Y eso Y entonces Mientras que estoy hablando Voy a ir Por ejemplo Aquí tenemos una foto Que es una foto De comparación Y recomiendo Tener esto En mapa En vídeo Grande Para poder ver Un poco Los detalles Tenemos aquí El Obviamente La foto De el juego Como está Ahora mismo Que es La versión 1.5 Y la versión nueva Que es la 2.0 Se pueden ver Como podemos ver Unas diferencias Muy maravillosas Y por ejemplo Especialmente El terreno Especialmente La realidad La textura Como que El terreno Como que Sale un poco más De la imagen Está Vamos Lo que han hecho Es increíble Y eso ya Por ejemplo Ya se puede jugar Si queréis Podéis Gastaros un poco de dinero Y podéis compraros El mapa de Nevada Y ahí podéis Jugar Ahí podéis También hay incluso Pues Si pagáis un poco más Hay diferentes campañas Que podéis comprar Y hacer Por ejemplo Hay una campaña entera Completa Del A10C Que es La campaña de training O sea que Es Son como yo que sé 20 misiones De Que os testean Todo O sea que Es como Es como El examen final De cuando aprendéis Ser piloto Del A10C Es Básicamente Lo que podéis comprar Cuesta 10 euros 10 dólares O algo así Y tenéis ahí El complete Training Tutorial Mapa Todo Lo que os podáis imaginar En el sentido De aprender El A10 Uso esta excusa Hoy Para jugar este juego Que es una maravilla Y siempre es una maravilla Meterse en el cockpit Y Empezar a encender cosas Porque Es realmente increíble Lo real que es Y si tenéis Un track IR Como yo Y si tenéis Un buen joystick Es una leche De configurar Chicos No sabéis La leche que es Configurar este juego Porque yo estoy jugando Ahora Solo con Joystick Con joystick Mira ves Vamos a despegar Ligeramente Y ahora Sin tocar nada Solo botones De mi joystick Subo el tren De aterrizaje Ahora tengo que mirar aquí Eso porque no me ha funcionado Muy bien Lo del Setear Pero es que hay que hacer Un perfil Para el joystick Y luego Una vez que funciona Podéis volar Esto un poco Sin tocar Nunca el teclado Sin tener que usar Nunca nada Nada que sea Pues Menos el joystick ¿No? Que es lo que Más o menos Un poco se trata La cosa De intentar No tocar Los controles En el keyboard En el ratón Solo usar Pues Los pocos botones Que tienen O los muchos botones Que tienen Ciertos joysticks Ahí perdiendo un poco De altitud Voy a subir un poco El acelerador Un poquito Ahora le doy otra vez Al trimmer Vuelvo a coger yo El control A ver si no me pongo Un poco recto Y eso pues Para los que me conocen Señores y señoras Estamos obviamente Volando hacia nuestro Aeropuerto favorito El El aeropuerto Con forma de X Ahí tenemos Una de las Una de las Frequency towers Que nos permiten Aterrizar Que nos indican Cuando estamos Aterrizando Que son los Que nos indican Si estamos Yendo Hacia donde Tenemos que ir Correctamente O no Pues si chicos A mi me parece Muy interesante Lo de la Lo de la Implementación Del 2.5 Es decir No se si me he explicado Es decir Hay dos versiones De momento Hay la 1.5 La que estoy jugando Ahora mismo Y está la 2.0 Que es la de Donde se puede Jugar en Nevada Pero que tenéis que pagar O sea que es exclusiva Para la gente Que quiere pagar Un poco de dinero Y eso Pues Claro Yo también he jugado Ya un poquito En el Nevada También vamos a echarnos Algún día Vamos a darnos Un paseito Por ese mapa Porque todavía Hay mucho que hablar Tenemos que darnos Una pequeña Vuelta Por Las Vegas Por el strip El casino strip El famoso casino strip Que está todo ahí Está todo ahí Y pues El mapa también Nevada Muy impresionante Porque El Han metido Tanto detalle Y tanta cosa Vamos a ver Vamos a ver Si yo aquí No puedo Echarle un vistazo Porque yo creo Que ya estamos llegando Voy a frenar Voy a pegar un pedazo Frenazo Pedazo Frenazo Siempre es una leche Frenar con Con este helicóptero Es siempre una leche Pero yo creo que Así estamos muy bien Frenando a toda Hostia No perdiendo Demasiadas alturas Pero No Que eso también Es una de las cosas Peligrosas Cuando frenamos Que podemos Meternos en un Vortex ring Perder el aire Que nos chupa O que chupamos Y pues podemos Con eso perder Altitud Y estrellarnos Entonces yo creo Que eso ahí adelante Con la magia De este joystick Yo puedo Zoomear un poco Para adentro Y ahí tenemos El aeropuerto Lleno de puntitos Negros Que son nuestros Amiguitos Que no se pueden Defender Entonces Ahora yo puedo Muy bien Aquí dando un par De leches Aquí pues soltando Un par de misiles Porque no hay nada Mejor que hacer Ahora mismo Y siempre es buena práctica A ver Me está enseñando ahí A donde está No Ahí está Tres Dos Uno Y Ahí va Ahí va el misil Ahí lo podemos observar También Como va dándose La vuelta Espiralmente Como una espiral Para obviamente Volar en Pues mejor trayectorio Yo creo ¿No? Creo que El proyectil Va dando vueltas Para poder volar Mejor Vamos a intentar A ver Voy a darle ahí Ahí mismo A ver si puedo Disparar ahí Y a ver si doy A dos con un tiro Una, dos y Ahí se va Misil lanzado Mira como el humo También El humo es increíble A ver Pumba Y Hemos hecho daño Hemos hecho Obviamente Un poco de daño Porque se están moviendo ¿No? ¿A dónde os vais? Mira Traquea Porque tú no te largas ya ¿Eh? Una de así Adiós Ahí se va el quinto culo En teoría Podríamos cambiar De Objetivo Mientras que estamos Mirando por aquí ¿No? Podemos Yo que sé Podemos coger Vamos a hacer Coger este Disparamos Y luego Mientras que vuela el misil Cambiamos de De tío Pero esto claro Difícil porque el misil Este Los Vickers Se mueven a una velocidad Increíble O sea Una, dos y Y ahora mirad aquí rápido Y ahora cambiar de tío Ahí podemos ver Como el misil cambia De trayectorio Porque Es guiado por láser Es uno de los Surfeadores de láser Más o menos Hay misiles que les llaman así Surfeadores de láser Porque ahora Os podéis imaginar Que hay un láser De mi helicóptero Hasta allí Y el 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 misil lo va A perseguir ¿No? Podemos ahora otra vez Cambiar A ese ¿Ves? Habéis visto Maravillosamente Como cambia De trayectorio Es una maravilla Y me encanta hacerlo Vamos a hacer Vamos a disparar A ver a los que están cerquita A ver si podemos mirar Zumea para afuera Mira cuántos hay Aquí puse unos cuantos Para que no nos Aburrimos Voy a darle a la C De cañón Ahora no me está No me está haciendo Las leches esas Y ahora yo creo que puedo Disparar Podemos observar Y el efectivo Le hemos dado Ahí unos buenos tiros Y podemos cambiar Y como estos son Pues Targets muy ligeros Podemos simplemente Cambiar Disparar Así un poquito Así Soltamos un Burst Fuera de los límites Obviamente ¿No? Porque claro El El cañón No puede darle No puede dar la vuelta Eso lo tengo que hacer yo Pero el cañón Puede mirar un poco Para arriba Para abajo Eso sí Pero yo obviamente Tengo que ayudar Al cañón Ahí otra vez Estamos fuera del límite Yo creo Me sorprende Porque el helicóptero Tendría que estar Dándole la vuelta Automáticamente Allá donde estamos mirando Pero bueno Vamos a darle una más Llegan ¿Llegan o no llegan? Sí Ahí Como podemos ver Que estamos ya Justo como al límite De 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 Llegamos Estamos a 2,5 Ahí lo pone Ahí mismo 2,5 De distancia Y estos por ejemplo Que están a 2,2 Estos ya son más fáciles de dar O sea que es una gran diferencia Esos Pocos kilómetros No vaya a ser Estamos lejos Obviamente ¿Ves? Estamos bastante lejos Aunque claro Parece ser que el cañón No se usa así Vamos a intentar A ver No tengo ni idea Cómo usar Las bombas No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Cómo usarlas Pero tal vez La verdad No tengo ni idea Voy a ver cómo Voy a seleccionar Un bicho A ver Esto tendría que funcionar así ¿No? Voy a seleccionar ahí El tío ese Y ahora Podemos Movernos Para adelante Y ahí está el tío Entonces exactamente No sé Yo voy a pasar por encima Y voy a tirar la bomba Que tenemos dos Pero no sé cómo usarlas O sea que Esto puede Ser que no funcione Anda Mira Bueno Solté las dos bombas A la vez Pero Parece que Eso fue Bastante efectivo O sea que Bueno Voy a resetear Esto a ver No me deja resetear Ahí reseteamos La cámara Y yo creo que Pues nos podemos Largar a casita Vamos a hacer Una maniobra así Un poco Bien violenta Vamos a Perder un poco De altitud Vamos a Acelerar un poquito Un poquito Espero 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 no morir Porque esto Esto nos puede costar Trozo de un hélice Y eso nos podría costar La vida Pero yo creo que Lo estamos llevando bien Estoy claro Yendo a toda hostia Y no deberíamos estar Haciendo esto Pero Mira Apagamos armas Cuidado Que estamos Perdiendo altitud Voy a tener que volver Yo al control Se nos jodió El invento Mira que buena escena Para dejar esto así Maravillosamente Este lo ha sobrevivido Pero nada Pues otra vez Aquí os voy a poner Un poco las imágenes De El DCS World 2.5 En comparación Con el 1.5 Que a mí me parece Una maravilla Me parece Estupendo Y como que no puede venir Pronto Suficientemente Y bueno Señores y señoras Yo creo que con estas palabras Os puedo pedir las gracias Por ver este vídeo Y darle al like Si os ha gustado Y dejar algún comentario En la sección comentaria Si tenéis algo que decir Y estaros seguros De darle al like En la página de Facebook Que ahí pues Posteo noticias Sorteos Y diferentes cosas Con eso dicho Señores y señoras Hasta la próxima Hasta la próxima